Bienvenidos chavales, otro día va al canal de Dedeck, ¿vale? Hoy vamos a ver un vídeo de una cosa que he visto ahora mismo, que me la han transmitido mis proveedores, ¿vale? Me he quedado flipando, os lo digo así de claro No sé si sabéis que con el Sony Xperia Z, Z3 o algo así creo que es Se puede usar el móvil como pantalla, ¿vale? O sea, con el móvil y hay un enganche y luego lo puedes poner y lo pones aquí, ¿no? Para que se pueda... Jugar como si fuera una pantalla Pues se han sacado una app no oficial, ¿vale? Que se puede usar el móvil como pantalla y mando a la vez ¿Vale? Entonces, como lo he visto, voy a hacer un vídeo rápido para que todo el mundo pueda verlo Y disfrutar de ello, ya que lo han sacado No sé cuánto tiempo va a estar en oficial, porque como lo vea Sony claramente Le va a cortar todo Vale, entonces, os voy a enseñar, ¿vale? Cómo está... cómo que estoy jugando al GTA ¿Vale? Ahí lo podéis ver perfectamente, estoy jugando al GTA, ¿vale? Aquí veis el mando, acelera, bueno, en fin, todas las tustazas ¿Vale? Pues ahora miráis a mí otra vez Ahí estoy, ¿vale? Vale, pues ya lo habéis visto Ahora voy a coger mi super querido móvil, ¿vale? Permitidme de nada, un segundo Vale, aquí ya veis, esta es la app ¿Vale? La app para esto Entonces yo le doy aquí Siguiente, tiene que estar puesto el Bluetooth, ¿vale? Y la consola, el Internet Y ahora veréis, se desconecta el mando Giro ¿Vale? Y aquí podéis ver el juego perfectamente, ¿vale? Permitidme que os lo enseñe Vale, aquí podéis ver el juego, ¿no? ¿Vale? Aquí se ve, entonces veis como yo puedo acelerar Se acelera y aquí aparece el joystick para yo poder girar y todo Aquí podéis verlo Aquí podéis verlo Acelera y todo Se mueve, bueno, es un poco difícil de controlar Ya que el joystick es un poco castaña Y ahora para que veáis que realmente está funcionando Para que veáis, mirad Vale, ahí podéis ver que está funcionando en los dos sitios ¿Vale? Dios, está roto Pues nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo express Solamente para que podáis ver esto, ¿vale? Ya sabéis, todas esas cosas Dadle a like y todas esas cosas Suscribiros, en fin, si queréis disfrutar de más cosas así ¡Hasta luego, chavales! ¡Hasta luego, chavales!